130 participantes tomaron la partida en la primera edición de la carrera campo traviesa en Herradura de Rivas. 12 kilómetros fueron el desafío de hombres y mujeres. El ganador en masculino fue Eliezer Garita con un tiempo de 1 hora 5 minutos 37 segundos. El segundo puesto fue para Juan Ramón Fallas con 1.08 doble cero. Gerardo Mora del HEP Running Team fue tercero en esta categoría general y fue primero en su categoría. Sí, bueno, gracias a Dios he estado entrenando también fuerte y ya iré primero, pero no era lo que querían y como organizador como tal también no me siento contento por eso. Pero la polémica estuvo presente. Varios competidores denunciaron una mala demarcación en ruta. No, fue un error de que no pusieron un plantel arriba que había. Lo quitamos hacia la izquierda, salimos donde habíamos trepado y había que coger a la derecha. Cuando percaté que vi que estaba perdido me tuve que volver, perdiendo más de 7 o 8 minutos y comencé a montar otro ritmo, pues ya diferente. Mal organizado en esa parte para que uno no pudiera ver la marca. Sí, algo porque primera carrera nueva y que haya ese desvío muy feo para la gente. Real que sí, realmente soy gustado. Bueno, iba realmente en cuarto y me mantuve en cuarto y ya los compañeros tenían como dos minutos adelante, entonces yo se lo dejó a ellos como un tercer lugar y yo un cuarto lugar. Creo que eso, hay una parte ahí donde hay muchos cruces, entonces no estaba bien la señalización de la carrera, entonces había como cuatro cruces ahí. Entonces yo no sabía poder agarrar y yo me había por la izquierda y caí por donde subí. Entonces, pero no, no, es parte de la carrera, es parte del evento. A mí muchas veces no se sale como se espera uno, pero es un detalle para mejorar para la noche que viene. A la polémica, así respondió el ganador. Quiero aclarar que yo iba en tercer lugar en todo momento. Un descuido, tal vez, no sé, falta marcación o tal vez falta de ellos o no sé la verdad, pero la situación fue que Juan Ramón y Johnny, ellos iban adelante de mí. Ellos se extraviaron ahí, es la verdad. No me siento el ganador como tal porque la verdad es que ellos eran superiores y eran favoritos también y sí, ellos fueron los que en todo momento iban puntuando la carrera y en esa descuido ahí se les fue. En femenino, la ganadora fue Noyli Salazar con un crono de una hora veintitrés minutos cuarenta y tres segundos. El segundo puesto para Lucrecia Navarro con uno treinta y dos cincuenta y cuatro y Zenobia Murcia fue tercera. Muy bien, yo fui muy bien, me llegó arriba y cuesta para subirla y hay un par de caminos malos, pero muchas clases me bajé bien. Hace tiempo yo corría ahora como treinta veces, siempre estoy canado, pero ahora yo dejo como un año. Yo tengo una bebé pequeña, tiene siete meses, pero ahorita estoy competiendo otra vez, pues me pasé bien, muchas clases. A menos de un mes para la carrera Chirripó, esta prueba fue un entrenamiento para muchos que se alistan para tan importante evento. Recordemos que la carrera Campo Traviesa en Herradura de Rivas fue patrocinada por TV Sur Canal 14.